¿Y no hay miedo? ¿No tienes miedo? No, ¿dónde está miedo? No hay miedo. Tú sabes que si llega tu fecha te mueres. Si has muerto en el mar, ¿por qué ha llegado tu fecha? No vas a morir. Ese pensamiento tan determinante, imagino que lo que te hace es ser más valiente, ¿no? Sí, sí. O sea, todos los que están ahí, los 34 que hemos cogido, los dos pateras, 17, todos tienen el mismo pensamiento. Todos. Todos saben que... No hay nadie que piense que va a morir.